amigos de canal evento muy bienvenidos a una historia más de los artistas ecuatorianos que visitan por aquí por europa en esta gira en este caso de glorita sedeño que la tenemos aquí en los estudios de canal evento muy buenas tardes amigos mi nombre glorita sedeño y el gusto y un placer y dios le pague por la invitación de canal eventos a ustedes que nos están mirando igualmente muchísimas gracias producciones river sarahí la cual estoy muy agradecida porque ha confiado en el talento de glorita sedeño que hoy hoy por hoy estamos cumpliendo 26 años de trayectoria musical hemos cumplido 25 años el otro año el mes de mayo que hicimos un evento maravilloso lo digo de corazón fue maravilloso con la ayuda de todos mis compañeros artistas los mejores los mejores ecuatorianos que acudieron más de 60 mil personas lo que es a la tribuna del sur hicimos bajo el sello de rt producciones y con el auto articio de glorita sedeño que quiso regalar ese evento tan maravilloso para todos los fans y los seguidores de glorita sede y glorita sedeño tenemos aquí el álbum número 11 se aproxima a la docena como lleve esa trayectoria musical qué éxito le le llevó le catapultó al éxito usted bueno glorita sedeño le nos abrió las puertas un un temita no sé yo creo que la gente ecuatoriana y todas las personas que nos siguen saben que el cariño loco que grabó en los años 90 se hizo éxito y eso nos abierto las puertas para seguir trabajando y darles las canciones darle la música y con mucho cariño para todo mi público porque sin ellos el artista no es nadie como ustedes también como medio de comunicación igualmente glorita sedeño culpable o inocente las dos cosas porque culpable culpable porque lo estamos entregando un volumen número 11 pero no culpable al mismo tiempo porque esos son los éxitos que nos han solicitado incluyendo la vecina chismosa que eso sí no voy a dejar de cantar porque me han solicitado mucho que dios les bendiga a todos y este volumen y seco específicamente para venir a esta gira julio 2016 glorita sedeño es multifacética hemos hecho música nacional bailable rocola que ahora de esa hora se denomina la rocola que ahora es el valsecito criollo entonces hacemos cumbia tecno cumbia paseíto música nacional tribales de música con banda entonces hemos hecho de todo porque el público nos ha solicitado esos temas amigos muchísimas gracias tenemos aquí a glorita sedeño una vez más promocionando su arte su trabajo y su trayectoria amigos les dejo con glorita sedeño que quiere decirles algo importante antes de irnos muchísimas gracias mis amigos que dios me las bendiga a todos yo les mando un abrazo así pero bien bien grande un rompe costillas para todos ustedes y un beso inmenso para ustedes mis amigos hermosos que dios me las bendiga así es amigos de canal evento ahora van a seguir los éxitos de glorita sedeño en las redes sociales y promocionados por canal evento también hasta la vista y la próxima oportunidad con otro artista internacional